Hola Julio César Buenas Julito Buenas Julio Ey mi hermano JC que le dicen Ey que pasa Joven Julio Felices 25 Hola JC Feliz cumpleaños viejo mierda Y me contaron que mi compa Julio César Rodríguez Alias el JC que le dicen en este cumpleaños Quiero decirle un feliz cumpleaños A Julio César Happy birthday to you de parte de aquí De tu amigo Chiste MC Te mando un feliz cumpleaños Muchas gracias por todas las veces que me recibieron en tu casa Te deseo muy fucking feliz cumpleaños Que la pases muy bien Te mando un abrazo gigante Muchas felicidades Mucha buena energía y buena vibra Saludos Julio César Que tengas un tremendo feliz cumpleaños Gracias por dar visibilidad A este enorme movimiento de la música urbana Del freestyle Y ojalá que nunca falte El amor, el amor, el amor De verdad muchas gracias por los espacios que Que nos hay brindado Por el cariño, por la buena onda Dios me lo bendiga Se le cumplan todos sus deseos Pórtate bien No tomes tanto Te amamos un montón Muchas bendiciones Gracias por todo Julito Así que quiero mandarle bendiciones Éxito que se me cuide Que se le cumplan todos los soñitos jefe Eres un elemento del pueblo en televisión Por eso te queremos Te respetamos Y te valoramos Como te lo mereces mi rey Espero que lo pases muy bien Junto a tu familia Y todos tus seres queridos No, un besito amigo Que esté muy bien Happy birthday Julito weón Te quiero mucho Que sea un año increíble El mejor comunicador de la televisión chilena Usted responde O hace la pregunta Y yo lo que respondo Es muchas gracias Por haberme invitado a la junta Westside Feliz cumpleaños mi hermano Un abrazo grande Espero verte pronto Y pásala bien hermano Y disfruta con tu familia Mucho saludo amor y paz Y nos vemos en una próxima junta Felicidades Ah, ya tenía Salute Qué rico Porque vienen los buena papito Ahora va a ser genial Cuando le hagan a la princesa Alba No, se me olvidó decirte algo Que invité a un amigo ¿Invitaste a un amigo? Sí Bueno, lo que pasa es que hay personas Para invitar a la tele Y hay amigos Para invitar a la casa Sé que están los másicos son materiales Solo quiero un poco más a los brazos Que mi hermanito fuera los remanes Blanquita ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oh, compa ¿Qué onda? Qué onda que era Un 10 ¿Qué onda usted? Oye, estamos premiados Sí, es que sí tiene que ser, papá Un poco de oro ¿Qué cauda? ¡Lanquita! Ahí está la blanquita ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Jonas? Bien, por más Estoy feliz, me imagino, ¿no? ¿Contento ganar el premio? No, y además que aire está muy bueno ¿Lo escuchaste? Sí, llevo toda la tarea, llevo ¿Cuánto te tomó? Como ocho meses Trabajamos todos los viernes Durante tres meses Todos los viernes a las ocho de la mañana Sin carretear, sin nada Señorita, tenés buenas noches Déjame saludar a la tenés Señorita, ¿cómo estás? Pero ven aquí primero que este es un rito de... ¿Cuál es el rito? Aquí las zapatillas Después tiene el ritual de las zapatillas, mira ¡Qué zapatillona se sacó, amigo! Una retro 4 Oreo Oye, ¿y esa? Estas son circas, po Un clásico Dios Un ícono Del mundo skater Yo con esto hago... ¿Cómo se llama cuando me sugo a los techos? A la... Parkour Parkour Oye, pero la junta ahí, eso le da dinero a las zapatillas Le da más dinero Le da valor Pues que circas es así Cacha, ¿dónde está la onda, po? Ahora está aquí, po Aquí está la onda Chin, chin Siéntese ahí, pues ¿Qué es lo que voy a tomar a Lidia? Vinilo Oye, pero esto está cerrado Pero hay una copa ahí que está... Me avisan por el Zona Pronte Aquí está el vinilo Es cambio de vinilo Este es más Lidiano así, po Porque esta va a pesar más que la chica Oye, que es pesado eso, o nada Sí, po Es como... Si fuera de oro Yo tengo carete de premio ya, po Tengo este... Este es... Este es... Este es... Este es... Este es internacional Para la gente que nos ve fuera del país Este es un... Símbolo... De amor Ahí está Ahí viene el de arte elegante también Robertito, lo máximo ¿Viste la junta con Roberto? Algo vi de Robertito ¿Viste? Su micrófono a las primeras veces Oye... Oye... Voy a regalar el micrófono a este nene de... Dos... A Oye, que bueno para los datos Este es bueno para los datos No, es que soy técnico en sonido Oye, Robertito, si regalaste tu micrófono Eso es... Esto vale más que ese y ese Oye, voy a mostrar el premio de... El premio de Francia que me llegó, ¿no? Francia De Francia, el... Para el mejor programa de la historia Tráigalo para ponerlo en la mesa No creo que moleste, po Ahí está en el... No... Sí Molesta para... Esta no muerde como la blanquita, ¿no? No, no, porque aquí está Me mordió, huevón Me he intentado atacar Sí, no, pero es que este es el premio Al mejor programa de YouTube en Francia Jaguar de Oro Molesta, ¿no? Es bonito ganar, pero más bonito es el proceso El proceso de creación y todo eso Este hueón está molestando Cuidado, huevón No, pero tranquilo Ayúdame, po, huevón Pero huevón Pero huevón Ahí no, po No, pero en el piso, hermano Ahí está ahí, ahí está ¿Estás seguro? No, ahí está ahí Lo afirma Circa Vale, vamos No, no, si lo está filmando No, hermano 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 Lo importante es el proceso Esta huevón ha partido haciendo un despelote, huevón Oye No sé cómo va a terminar Hay gente que dice Jonas, huevón Sí ¿Pero por qué pasa eso? Yo supongo que por los Jonas Brothers Yo cacho que esa huevón como que se hizo más masiva Y no hay nada que hacer frente a esa huevón un poco, ¿no? ¿Y te han presentado? Sí, yo Pero ya, pero presentado Sí Pero ya, pero presentado Sí Yo creo que me han presentado en algún caupolicano, en algún venezuela, en algún lugar Y ya no me gusta que me presenten, huevón Antes del show lo que digo es que apague la luz y que mi DJ suelte la pista y que no me presente nadie A menos que sea el CREA Beatbox Saluda a CREA Beatbox, que es la persona que siempre me va a presentar Me trae muy buena suerte ese huevón en el escenario ¿Sí? ¿Cómo se llama? El CREA El CREA de Fusión Humor ¿Y ese huevón que dice Jonas? No, ese huevón me presenta como la gente, como se debe Sí, huevón Me asusté No, no, no se me presenta bien Yo sé que eres Sánchez, David Castillo Sánchez Y me imagino que te presentes Sánchez porque todos decían Sánchez Sí, porque aquí nadie pronuncia la Z, huevón Sí, huevón Oye Sánchez Me voy a cambiar mi nombre de animador, Rodríguez ¿Rodríguez? No, es que no, pero yo te sigo 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 ¿Por qué te gustan tanto los datos? ¿Tenís cabeza, huevón? ¿Tenís memoria? Porque el conocimiento es poder, huevón Y en los barrios O sea, no, algo casual Es que me interesa siempre estar educándome y auto informándome de las cosas que creo que le otorgan poder a mi barrio Y eso es lo que yo quiero expresar en mis letras para que los locos entiendan que Hay que desprogramar la hueá que se nos ha inculcado sistemáticamente Viniendo de un barrio de riesgo social o viniendo de clase media baja o de la clase de los endeudados Aunque hay mucha gente que sigue programada y sigue pensando que yo me estoy escribiendo el cuento por decir que me quiero comprar dos casas en las letras ¿Lucháis con eso, no? Eh, sí, pues, hermano Mira, la pregunta es buena Deme a tomar cupetén Tómate lo que voy a que quieras ¿Vos? Chucha Oye, mi productor José Espéi me dijo no tomís huevón que te ponía a hablar huevón No, pero... José, perdóname Espera un poquito, esperito No sé un poquito ¿Qué le hace el agua al pescado? A ver, espérate, te voy a probar la tuya izquierda A ver, te estoy dándole mucho color No, espérate A ver Esta hueá es pura de bien, hermano Esta hueá es uva Te están cuidando Con azúcar no creo que te estén cuidando mucho Se lucha por tratar de mantener el rap Y no tratar de lucrar con el rap O de ganar tanto con el rap O de ganar dinero Porque es como... Hay ahí un... Yo creo que hay desinformación, hermano Hoy en día el hombre afroamericano más millonario de Norteamérica es un rapero Y los primeros millonarios como de la industria son rapero Doctor Dre, Kanye West Creo que hay un poco de desinformación, hermano Como que desde el rap de los 90 de la época ahora Creo que siempre ha sido como en la lírica una hueá de... De crecimiento, de... Como que los hood politics buscan siempre sobresalir en base a... A decir cosas trascendentales que los lleven a tener más O sea, no sé, Pop Daddy que es un empresario Tiene un canal, tiene Revolt TV Fue productor ejecutivo de Notorious B.I.G. Y hoy en día ha sido productor ejecutivo de Nipsey Hussle Y de pila de artistas más Güey, tiene datos, ¿ah? La gente que cree que mantener real el rap es no ganar dinero o... Para mí está equivocada porque para mí los próceres máximos de los mejores letras Es gente que sí ha generado dinero, naz Ya, pero esta frase es tuya A ver Yo te sigo, Pop Daddy A ver Vivo ante el forcejeo de cobrar y mantenerlo under Eso es Porque el underground es una estética Es un sonido estético Hoy en día, 2021 El grupo que suena más underground Que está dentro de la industria Se llama Griselda Es un colectivo de una familia Que son dos hermanos y un primo Oye, tiene datos, este güey tiene datos Escúchame, güey No, pero es que güey tiene muchos datos Pero es que hay que entregar el conocimiento de que eso le da poder a la gente Y el poder es bueno Hay que contrarrestar el poder de la gente que tiene Yo soy como Google El Conan me dice el chiste El chiste me dijo cuando chistía a Jonas me dijo No, a Jonas A Jonas, a Jonas Vete que güeyon es el chiste, pues güey Cuando chistía a Jonas me dijo Ojo, el güey tiene cualquier dato El Conan El Conan Bueno, yo soy un busquilla Method man Tremendo Ese tema es con Vee Tiene datos, tío ¿Cómo es datos? Escucha, es que los datos es dinero El underground Esto me parece que lo produce Easy Mode V Griselda Griselda es una piñata Son tres locos Son dos primos Y un... Son dos hermanos y un primo Y estos locos están de la mano con Roc Nation Con Jay Seed Que es el dueño de Tidal O lo vendió ya Eso sí se hizo bienario con Tidal Entonces Ahora si tienes muchos datos No me metáis tanto a ver Ya, pero escuche Si es fácil Es simple Es simple Es simple Esta gente mantiene una sonoridad underground Pero está dentro de la industria ¿Cachai? Y están hablando todavía De que cocinaban crack en el Pyrex ¿Cachai, no? Son gente que mantiene como el underground Pero hacen dinero Tienen cepas de marihuana Meden marihuana Que es legal en Estados Unidos Sí, en distintos estados Venden merch West Side Gun se ha hecho millonario Ese güey tiene, no sé Un Maybach Mercedes del año ¿Sabes? ¿Por qué? Y para mí eso no es malo Porque los locos progresan Tienen bien a sus mamás Que es lo que todos queremos Que tus saillas bien Si, po Y eso es como una codificación ¿Cachai? Como que las mamás de uno siempre han sido forzadas Y todo ese shit Entonces es como que el business Siempre queda para la familia primero Y para hacer crecer la industria En general Entonces, para mí El underground es una cosa estética Pero no tiene que ver de la mano con Cómo tú comercias tu underground O como dice J.Draw Desenvuelto en underground Comercialo como quieras La güey no por eso Va a dejar de ser buena Vos vela ¿Cómo guardas toda esa información? Porque soy enfermo, man Pero vos te estoy leyendo, güey Es que estoy todo el día en el hip hop en general Soy una persona muy informada del hip hop Me interesa mucho Pero yo vi tu documental Te lo viste Esa güey es larga, puta 1 hora 26 ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Te cagué, tengo datos, huevo 1 hora 26 y 53 Tengo datos, tengo datos Espera, déjame aquí ¿Por qué comida peruana? Mira, sabéis por qué Porque hay un restaurante Le voy a tirar la ficha Le voy a tirar la ficha Hay un restaurante Que queda en seminario Seminario con Roncagua Bueno Se llama Mendoz Es una cocina muy chica Es un espacio muy chico Pero me gusta porque ponen salsa ¿Alta salsa? ¿Qué es lo que es salsa? La salsa, güey Salsa, música, salsa, salsa ¿Música? Pensé que ponían, güey No, ponen Salsa golf Salsa teriyaki No, ponen de la salsa 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 de aceituna La de ajo La con rocoto ¿Y sabéis por qué? Y sabéis por qué ¿Y sabéis por qué es buena? Porque cuando tú probáis la salsa Y veis el espesor de la hueá No es como esas charchas Que quedan a guá Esta es bacán ¿Qué hueá? ¿La salsa o la salsa de la música? No, la salsa de la comida ¿Pero cuál es la que te gusta a ti que haya? Ambas Porque ahí cocina es rico Yo soy de los que le digo a mis amigos Venimos de un núcleo Súper esforzado De hacernos la moneda Y toda la shit Y somos todos independientes Mi lema es Una vez al mes o dos veces al mes Vos tenéis que ir a comer algo A sacar una guacha a comer O vos ir a comer solo con un hermano Porque si no Como chucha se siente el sabor de la victoria En alguna hueá Hay que comer Buena, buena ¿Cuál es tu salida Tu primera salida de campeón? Pero la verdad No, no, no Yo hablo mucho nomás Como soy chico hueón He desarrollado ese aquí Ah, para llamar la atención Porque soy chico y la hueá No, yo llamo la atención Porque Hablo Y Tenés datos hueón O sea O sea Ese hueón los caga a todos los demás No sé En una mesa así Y de repente un buen kitinerat Y nosotros no tenemos nada Pero hay pasado harto tiempo Que lo hay pelado así Por eso no me importa hablar De lo que yo he logrado hermano Ya Al que no le guste lo que yo he hecho Que Dios lo bendiga Lo importante Es hacerlo Es representar con la música Y hacerlo con amor Y mantenerlo así La primera salida hermano No sé Puede ser hasta un completo hermano Si da igual Invitar a una A una dama un completo O sea Saliste de un carrete Y te deseaste alguien Y fuiste el más divertido Su churrasquito ¿Te había enamorado alguna vez? Uy entramos en tierra difícil Perdón por la pregunta tan profunda Es que lo que pasa hermano Que según he entendido Por mi último proceso Es que todavía no sé Lo que realmente es el amor El amor Porque el amor es bueno Entonces Nosotros venimos codificados Desde la música que escuchan nuestros papás A entender lo que es el enamoramiento ¿Qué música es esa hermano? Cualquier música que te pone en la radio Juleles Rafael Esa de tus papás Si de mi mamá Media como sufría No hermano Lo que pasa es que en las letras Hay mucho enamoramiento Tóxico hermano O sea Las salsas Todo Todo trae Ahora mismo el reggaeton Esa lírica de Me dejaste pero tengo a 10 Toma tío Pa que Me dejaste pero tengo a 10 Buena canción No sé Antes tenía esto y ahora tengo esto Que es mejor Es como que Es como materializar A la persona A la persona que tenía del lado Y esa weá Es una weá Ultra mega hiper El amor líquido Mal A ti que te gusta lo tanto Te voy a dar un puro dato Leé un libro que se llama El amor líquido de Baumann Dice que la modernidad es líquida donde todo es pasajero Ya no es sólido Y donde todo se va surgiendo a partir de transacciones Los matrimonios son transacciones Y lamentablemente el amor igual Ah ya sabéis que ya no lo paso tan bien contigo Me cambio Lo paso más Y no tratas de hacer perdurar eso ¿Entiendes? Espérate Ese tema de loonies ¿Quien es loonies? Loonies Ese tema increíble ¿De qué año es? 96 Oye tiene datos este weá Tiene datos ¿Cuántas veces te hay casado? Ninguna Te creo Este es como Adam Sandler Ahí cachado Adam Sandler Me gustó Me gustó Me gustó Un weón que josea Está rico esta weá Esta es muy buena Lo compramos ahí No sé si cacháis en Bustamante Con Tengo datos yo Este pescado del 2020 2020 Yo me quería agarrar para el weón Ya Me va a tocar a mi Chiste me dijo Este weón tiene datos para todos Weón Es una weón impresionante Partiendo de la base Cuando me dicen Ah tu haría escritor Escribí Yo le digo no Porque yo no leo Yo no sé nada de literatura No tengo ni idea ni puta idea Creo que el último libro que me leí Fue Papelucho Historiador Bueno Pero bueno igual Ni me acuerdo Este programa ha llegado a distintos niveles Estamos llegando mucho Pero ninguno de Papelucho Me parece quizá Un exceso Marcela Paz Un ex Uy Marcela tiene datos Tiene datos Tiene datos No pa' acabar esta weón Tengo un fonocopete Ya weón Pero me molesta que tu weón sea pura de vida Estoy enojado No pero weón Oye Sí sí vale la weón 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 como a la gente que está en la botella Pero tú siempre hay andado pato Te vi en tu documental Una hora 26 con 53 Te vi en tu documental Te vi todos tus procesos Del primero Tu DJ cuando se fue La weón Tu amigo Tu sonista hermano Salud a Rolo Tu hijo cuando te fuiste de la casa Y te fuiste a ir al departamento Piso 13 Todo Tú estás tringuato No va Pero es que no es justo Porque yo brindo con la weón de verdad Estoy picado Es que estoy picado Porque la weón no tiene poder No si nos pagan Si nos pagan no se muestra No pero la muestro por atrás Si no se va Ahí ahí No se va Ya pero ahí Ahí está la weón No pero un weón No ahí Ahí para el perfume Está lo mismo la weón Mamá perdóname por venir acá Ahí si Este es de verdad Esta weón es un teo Yo puedo ver el futuro aquí No es que me picó la guía Pido perdón al equipo Me picó la guía Oye el hombre sabe ya Pido perdón al equipo No te voy a curar el perro Esta weón yo me la tomo así hermano Puedo preguntarle a mi hermano Pero calmate lo queremos Si me dijeron ya Me gustó cuando esa parte Cuando contáis Que tus primeras tocatas Tu primer tema Y le decía al MC que esta DJ Le decís Weón que con delay Que sea como Si Exagerado po weón Si po ¿Por qué? ¿De donde viene esa weón aquí? Porque buscamos una identidad po hermano Para remontar para atrás Yo soy sonidista Y ese weón me dio la práctica Si pues si bien Cuando me dio la práctica En algún momento me habló el MC Piri Para yo ser sonidista de movimiento original Creo que le hice sonido de movimiento original En una pega Cuando yo trabajaba Como obrero del sonido Y yo No trabajé con movimiento Y ahí entró el Rolo Movimiento Y el Rolo Siempre ha tenido Si tu veía movimiento original Que para mi El segundo nuestro grupo En vivo que hay Porque el primer mejor grupo Que hay en vivo en Chile Es de Quirusa Saluda a Pedro Fonsea Triple OG El papá de todo este asunto Nadie estaría sentado en esta puta silla Si no fuera por Pedro Fonsea Rolo Yo le digo que Yo quiero marcar pauta con mi show Y yo quería una mierda Como DJ Club DJ Club es un productor de rap Que hacía mixtape En Nueva York Y que el delay Era su Su identidad Queríamos marcar Una diferencia Y la marcamos Buena Nuestro sonido siempre ha sido así Hoy en día Rolo rapea Es el único ingeniero en sonido latino Muchas gracias Plato de Fondue El único ingeniero en sonido que rapea desde la consola Rolo Saluda a Rolo Por la chucha chino Rolo Rolo Un abrazo ¿Dónde está Rolo? Allá ¿Tú cachas que yo la tenia? La conozco hace como más de 10 años ¿Por qué? Porque yo vengo rapeando de las poblaciones más cochinas ¡Ah! ¡Ah! ¡Machita! A ver ¿En qué situación? A ver Tienes que convencerme aquí En distinta etapa ¿Estás ahí pato? Por inmadurez Por inmadurez Por creerte el cuento Aprovechando esta vitrina De decirle a los jóvenes talentos Como que Sufre mucho de esa guada con el New Rich Recibir un adelanto Un sello O salir a tocar mucho Y empezar a ganar mucha plata Muchos millones Y estar en negro No estar al día con impuestos internos No facturar tu weá Como que Estar al peo Y tener gente que te rodea Que no te hace ver Que estás al peo Y te fomenta El badulaqueo de Ah, yo tengo esto Yo muestro esto Porque hoy en día Como que El movimiento urbano Yo no me considero parte Yo me gané este hueco Con el mejor artista urbano El pulsar Pero yo soy Yo represento el hip hop ¿Cochaya no? El movimiento urbano es una weá Que Que tiene que ver con Con el El neo pop Que representa la calle Porque el pop ahora Es una weá Que representa la calle Eso para mi es el movimiento urbano Y respeto para todos los hermanos Y hermanas Que estén haciendo dinero con eso La indisciplina La inmadurez Las drogas El estar El ser llevado a tu idea El no escuchar a nadie Toda esa weá Te lleva a la ruina En algún momento Vendí mi ropa para comer hermano Me vi en ese departamento Con depresión Supertoxicos Muchas weá Y esa es la weá Que Yo creo que todos Deberían aprender De esos momentos Que yo hice ese documental Que mi hijo un día Revivió un computador Que estaba muerto Y encontré ese material Y hice ese documental Pero creo que en parte Como que la elección Del documental Es como para querer mostrar Que si realmente Podí estar en la tapa Y podí estar abajo Con una Jonita En una parte vos traes Que estáis sin Sin una pata en lente Sin la pata en lente Y con la otra pata con scotch Por eso te digo hermano Como que llegáis a una despreocupación Culiada Que Está ahí en esa Está ahí Ah Es heavy Es heavy ser papá soltero Y es heavy ser papá soltero independiente Y es heavy ser papá soltero Depende Que tu trabajo es la creación Ahora tengo la madura Ahora si me llegara la fama o el éxito Que de seguro va a pasar con el trabajo Que estamos haciendo Amén Ahora ya surfeo la ola Porque ya está Yo saludo con más respeto Al loco que está en la puerta Que el jugón que me paga ¿Me entendí? Porque yo soy parte más del jugón Que está en la puerta Que el jugón que me paga Hay gente que oculta la ruina Hay gente que oculta la ruina Hay gente que oculta la ruina Pero en esa primera parte Como que te pasaste a caca Como que se dice Se te va el humo Se te fue el humo Por ejemplo yo tenía Mi DJ me decía Oye Juana estamos cantando En las mismas canciones culiadas Y yo decía que no hermano Estamos bien Y yo venía llegando a la casa De cualquier persona Y todo loco Y mañana vamos para acá Y nada Al final ese agua puro resta hermano Y tú estás en otras No Y entiendo a los cabros Que tienen 21 años Y que están en otras Y a los que tienen 22 23 Yo lo vengo a entender ahora Y ahora me he aterrizado Y como te digo Yo sé que mucha gente me conoce Y me respeta ¿Y por qué me vas a decir Que es bueno mostrar la ruina? O contarte Porque mucha gente Que no la muestra hermano Y yo ese loco Yo no sé Si le tiene el refrigerador Lleno a su mamá Antes de estar poniéndose Esa cadena culiada encima Me ha entendido ¿no? Yo nunca me he puesto esa hueá Porque yo no me pongo Nada encima Hasta que no me lo compre el mío Porque aparte la fantasía Me da alergia Y muchos hueones Se mueren fantasía encima Y yo no estoy para fantasía Mis letras nunca han sido fantasía Yo creo que tengo que ser consecuente Con lo que mis entrañas me dicen No a la fantasía Quiero retomar algo ¿Dónde conociste a Tenea? Soy tóxico hueón ¿Cómo te aguantan hueón? Que hueón Me la tiraste Y no me quedé con la bala pasado A la Tenea la conocí Creo que en las tocatas de Grecia con Tovalaba Grecia con Ictino ¿Qué andaba haciendo usted mi hijita en Grecia con Tovalaba? Tocando Tocando Hip Hop No es que de verdad no tiene que preguntar La Tenea ha sido de las pocas Es como Lady Queen La Tenea es como de las primeras raperas Que ha estado así metido entre puros hueones La Tenea siempre ha estado dentro de Hip Hop ¿Más? 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 Y se han mantenido muchos años hueón Si yo llevo años en esta hueá La Tenea también lleva lo mismo yo creo ¿2005 o parte siendo DJ? ¿2005? ¿2006? Ahí Yo creo que yo estuve en las tocatas de Peñalolén Y todas esas poblaciones De todos los hermanos Saludos a la gente de Antifa Y todos los que nos dieron la mano en los primeros escenarios también Y ahí conocí a La Tenea y a toda esa gente también Cinearte a la media ¿Cuántas hueás hemos hecho? ¿Por qué tu abuela es tan importante hermano? Porque mi mamá es importante por hermano La abuela, a ver Mira, mi familia viene de La Pampa De un mundo muy machista, ¿cachai? Mi abuelo Que está muerto, se murió en el 91 ese loco Ese man era escritor Humberto Sánchez ¿Por qué te estaba contando esta hueá? Por tu abuelo Mi abuelo se separó de mi abuela, no sé qué El loco tenía su cuento por otro lado Y mi abuela crió Mi abuela crió a cuatro hijos Y la loca más encima crió a sus nietos Y dentro de esos nietos yo soy el último La loca brígida Porque ahora yo soy papá soltero, ¿cachai? Yo tengo la custodia a mi hijo a los seis meses ¿Por qué la custodia de tu hijo tuvo? Porque... Porque me la dieron Me la dieron ¿Pero tú la pediste? No, me la dieron Me la dieron, me la dieron Me tocó la bendición, la oportunidad de pedir De tener la custodia Yo en ese momento estaba súper pobre weón La estaba pasando muy bien ¿Pero te llaman? ¿Cómo es ese proceso? ¿No? Me llaman, me dicen negro La otra parte Noten condiciones Exacto Agustín está contigo y tal Y ahí estamos Y todo bien No Lo tuve que ir a buscar afuera de Santiago Ya Me lo traje con seis meses afuera de Santiago ¿Viajaste afuera de Santiago? Sí Sí Y volviste con Agustín Sí, sí Me gané varias mediaciones Así que el que necesita asesoría Es padre soltero Mediaciones Me llaman a mí Tomen la iniciativa ustedes Si quieren tener acceso a ustedes Vayan primero antes que la otra parte Todos los papeles Me llaman ¿Qué edad tenías? Yo 23 24 Quería Me... Te corto un plato y le puedo dar Sí Me... Me traigo a Agustín en el pecho Tranquilo De chillán Sí, de chillán Es que en un auto, en tren, en un bus En un bus En un bus En un bus Sí Comen Y... Estoy igual que mi mamá ¿Tu mamá se está guay? Yo la reto caleta Siempre se le mueren los perros Por guayas de ídado Gracias Ya, pero no Ya Blanquita Vamos andando Saquemos la Blanquita de acá No hermano Y eso Y me la traje Me lo traje, perdón Llegué a mi casa En un bus Pero fuiste solo con un amigo Solo, weón Firmé el papel y me traje el auto Me estaba esperando un suegro que yo tenía en ese tiempo en el terminal ¿Ya? Y llegué a mi casa y ahí... Empezó... Yo todo lo que me gano y todo lo que me voy a ganar Que la gente ni sabe lo que yo me voy a ganar Pero yo si lo sé Es porque... Tengo la bendición de tener a ese loco conmigo, ¿cachai? Ese loco es muy poderoso Es toda mi educación, hermano ¿Pero cómo fue en Chillán? Puta, ¿dónde fuiste? ¿Dónde te pasaron Agustín? ¿Cómo fue esa weá, por favor? Hay que... Te digo, la verdad ni me acuerdo bien, weón Como que... Es muy rápido todo Como que hay un juzgado de familia Hay una firma Hay un... Hay un... Todas las weás que yo tengo ahora Y las que voy a tener Son porque... Yo he joseado mi destino A través de la lucha así Siguiendo el ejemplo de mi mamá De mi abuela Es una weá como que... ¿Sabes? Todo el mundo me dijo Tú no vayas a poder, hermana Mi tío, mi tío Me decía Weón ¿Por qué te quería dedicar a la música así? Luis Miguel a los 16 años ya era alguien ¿Vos qué vayas a ser? Tío You see that motherfucker? Tío Y yo como un hombre adulto ahora, hermano Mucho... Mucho tiempo me he guardado con rencor y dolor Todas las mierdas que me han dicho en la vida, hermano Y hoy en día poder reírme, burlarme de esa weá No hay rencor de nada Yo me río Yo sé que a la gente le choca A la gente le choca cuando uno habla una weá así con convicción Porque son inseguro de sí mismo Yo ya no tengo inseguridad de lo que yo trabajo, hermano Ya no existe esa weá Cuando yo... Se me fue el humo a la cabeza Y yo ya era un weón inseguro Demasiado inseguro Y... Y cuando yo... Me pegué Mucho weón empezó a tirar mi mierda Y yo... Y mi DJ me cuidaba, tal Ahora ya me da lo mismo, hermano Me da lo mismo, hermano Tengo unas canas culias que me avalan Ya no me importa ni una weá, hermano Esta weá se enfrió así que me la voy a comer después Escúchame No, tranquilo No, tranquilo Tranquilo, no pasó No, no, no Quiero tomar más que comer Dómalo Que nos calienten la weá Porque... Hay que tomar comiendo, pues bueno No se ponga igual Para que no parezca curadera En ese barrio, hermano Yo me crié con puras mujeres Entonces como que yo siempre he tenido mi parte femenina de súper desarrollar, hermano Como que soy muy mamitis pa' la weá Sé cocinar bien Eso me ha servido ahora de adulto Porque... Esa Si, pues Gracias a mi última compañera aprendí a condimentar bacán y todo el rollo Su mamá cocinaba Un besito pa' su mamá también, cocinaba increíble, hermano ¿Pero ya terminó esa relación? No importa, pero siempre hay amor, hermano Amor pa' todo Yo tengo un corazón gigante pa' todo el mamá Un besito pa' la mamá de la... Señora Angélica Señora Angélica ¡Salud! Señora Angélica Igual de repente el hombrón, pues... No, no O sea... No, no, porque la cagaste pa' No, no la he cagado No, si tengo datos Escúchame No, 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 no Escúchame Te voy a decir algo Cuando uno hace el agua de corazón, nunca la cagas ¿Qué piensas de los papitos de corazón? No los conozco, hermano Ni los vi, weón No los cacho No, tengo tiktok Dije bien Porque si no me tratan de boomer ¿Tiktok? ¿O es tiktok? No, esos son buenas papitos Los papitos... Pensé que me estabas hablando de los buenas papitos, weón Papitos de corazón No, los papitos Los que no pagan la... No, valen cayampa ¿Dónde están todas mis cabras? Los papitos de corazón ¿Papitos de corazón? Váyanse a la chucha, weón Valen cayampa todos ustedes Yo no soy un papá perfecto Tengo muchos errores Tengo muchos errores Cometo muchos errores Eh... Pero... Tengo un corazón para mi hijo Que es mi amigo Que es todo Y aprendo de él Entonces como que hermano Para los papitos de corazón Un weón Y para las mamitas de corazón también Ojo que esta weón es para todo el mundo Para cualquier persona Que no tenga corazón con su hijo Que no se haga cargo Que no esté pendiente de lo que come De cómo durmió Que cómo está Que si tiene las zapatillas limpias Que si esto, lo otro Que si le hace falta un hombro Que si... ¿Sabes? Porque el problema hoy en día En la sociedad muy importante Es la inteligencia emocional Y darle capacidades emocionales Y herramientas emocionales A la gente A los niños sobre todo Es importante Me pasa que yo Yo no codifico Cualquier weón que me conozca Que ha sido papito corazón Sabe que yo no le contesto el teléfono Sabe que yo no rimo con ellos Sabe que yo no estoy con ellos en la plaza Sabe que yo no codifico con ningún weón Que le deba algo a su hijo Con ninguno ¿Cómo fue ese proceso De irte con tu hijo al departamento? Duro weón Duro Yo me fui Yo me fui con mi abuela Mi abuela Mi abuela que en paz descanse Es depresiva endógena Entonces ella tuvo Tuvo una crisis Y en ese momento que tuvo la crisis Pasó una cosa súper fea en mi casa Y fue como la weón que regalzó el vaso Yo tenía problemas con ella Por esto y lo otro Con mi mamá y mi abuela Y yo Dije un día Yo no aguanto más esta weón Me fui para la casa del padrino de mi hijo Que es mi ex DJ El Tomás Zamora Saludo al gordo El Fordi Yo estaba a paro Entonces fui donde una vecina Que tiene un negocio Le pedí dos lucas Para ir a buscar a mi hijo A la escuela de lenguaje Pesqué mi bolso Y pesqué una bolsa de basura Con ropa Y me fui un mes A la casa de mi amigo Hasta que llegó su hermana de Haití Mi hermano El Pablo El Hestey Su compañera La mamá de su hijo Me facilitó un espacio en la casa Que ella había dejado Y yo arrendé esa casa Muchos muchachos Ese weón a mí me ha salvado la vida ¿Sabes? Cuando yo estoy triste Escucha ese weón a ver que me sube la... Súbele ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Este? Brillo y respeto Golpeo con efecto El rap es esto La calle en directo Siete notas Siete colores Estamos puestos Como Ray Liotta En uno de los nuestros El Prat Barna Que él... Mucho muy dice Golpea y gana No mames No mama Con una chica en mi cama Y una bolsa de rama Pienso Dios me ama Increíble Ese weón me salvó la adolescencia Veinticuatro horas al día Siete días a la semana En el ring suena la campana Increíble Ese fue el primer cassette Que yo tuve de rap En español El 97 Su primer disco se llama Hecho es simple ¿Qué estábamos hablando? No sé, pero bueno estuvo Increíble Siete notas, siete colores Saludos pa' Oliver Me fui al departamento con dos lucas Que me pasó de mi vecina Una bolsa de basura Un bolso Llegué de... Llegaba a una casa Estuve cuatro meses Levantándome a las ocho de la mañana Yendo a buscar... Mi hijo dormía Yo me iba a una farmacia Que está en Luis Mate Con Nonato Com En Puente Alto La gente que es de mi barrio sabe Ahí yo iba todos los días Al computador A buscar en Porteal Inmobiliario Culeado A buscar mi casa Y lo logré Y encontré mi departamento En Santa Victoria El 13, 14 Y ahí logré mi meta Estuve con mi hijo Pero fue duro Fue duro porque Más duro que la mierda Piso 13 El piso 13 Fue muy duro hermano Demasiado duro Imagínate ¿Sabés qué fue chocante para mí? Darme cuenta que mi hijo Estaba en una escuela de lenguaje En Puente Alto Que es una escuela gubernamental Que es gratis Que se llama Centrales Esos proyectos se llaman Centrales Es un proyecto del gobierno Y son gratuitos Y en Puente Alto Bueno, la escuela Centrales Donde yo estaba Yo no estaba conforme Con la educación que le están dando a mi hijo Y llegué a otra escuela Que está en Dubla Almeida Con Brown Norte De... Sí, Ñuñoa Estaban cerrados los cubos Pero la directora se enamoró de mí Porque yo llegaba A mi hijo todo ese año Todo ese año Yo no tenía plata Para pagar un furgón escolar Entonces todo ese puto año Todos los días Llevé a mi hijo Desde Santa Isabelco En Portugal Hasta a la plaza Ñuñoa En bicicleta Con llueva Trenos la lampague A mi hijo Lo llevé todos los días en bicicleta hermano Lo logré El loco se educó Bacán ahí Hacían clases hasta de Reiki hermano Dentro de la weá La diferencia De la educación que hay en Puente Alto A la educación que hay En Ñuñoa En Providencia Es... Y del mismo programa Del mismo programa weón Es una weá muy heavy Por eso a mí Una de las weás que más me motiva Para hacer dinero Es educar Lamentablemente La educación es un bien económico Y cuando yo Logre todas las mierdas que voy a lograr Voy a poner un Sistema educacional alternativo Dentro de las poblaciones De los barrios Como lo ha hecho Lebron James O como lo ha hecho la gente importante Y yo sé que lo voy a hacer Lo decreto ahora men Te lo digo de nuevo Yo lo voy a hacer Esa es una de mis metas Que che Como que yo no voy a... Yo no te voy a afrontar con una cadena de fantasía Yo te voy a afrontar con mi hijo de estilo bien Te voy a afrontar con el refrigerador Yo no te voy a afrontar con educación para la gente Te voy a afrontar con... Con lo que yo estoy decretando ahora mismo En esta entrevista Y con lo que estoy haciendo en mis letras Esa es la educación Para mí eso es lo real gangster Eso es el real OG Ese es el real conocimiento Ese es el real poder Ese es el real dinero Ese es el real... Para mí... Y respeto a la gente que se vive los falsos Después yo los miro a los ojos Yo sé que es falso Con eso yo sé que ya le gané Mucho aparentar ¿no? Sí... Está bien igual hermano Si está bien... Si está bueno... Nosotros al principio de esta entrevista Estoy mostrando mis zapatillos No había tenido una Jordan nunca antes ¿Primera Jordan? Sí, son mis primeros Jordans No, no, no miento Me compré una Jordan 1 antes Un poquito Pero estas son las segundas Pero estas son unas guas fichonas Pues guas Yo conozco gente... Gente que tiene mucho dinero Y que es muy buena persona Y gente que es muy pobre Y que es muy buena persona Y gente muy despota Muy cuica Yo quiero aprovechar el espacio Como para eso hermano Como para que todo lo... Y de hecho yo creo que más No la gente de mi generación Como que la gente que viene ahora Entonces el Polimá por ejemplo Tú acá Saludos para el Polimá Un corazón enorme Está en todos lados Pero es que es un... El one time print Está en el video Está acá Está con la bolula Está en un mall Yo creo que son tres hueones Que se disfrazan ¿Sabes como se llama? Ya empezó el compilanoico culiao Que me responda Me hueón Le escribí el otro día Le dije hermano Polimá responde en el teléfono Le dije hermano Está en todos lados Y me puso hermano 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 Tres veces Hueón loco me dijo loco Porque ese tipo Entiende lo que yo te estoy diciendo Stay hungry Tenis que estar hambriento Tenis que estar acá Tenis que estar allá Se trata de Distribuir el tiempo No tiempo para ocio Desde que te despertaste Él Desde que se va a meter a la ducha Ese es un ejemplo Por eso te digo que Esa gente lo entiende Como lo de la ducha Me asusté No porque el hermano Desde que se levanta Hasta que se acuesta Está haciendo su trabajo Subió Polimá Subió en la ducha Sí lo hizo El Polimá Y su familia Que yo conocí a su abuelita A su mamá Que me sirvió una lasaña Increíble la abuela Todos venimos de abajo Entonces cuando hay hambre hermano No hay zona de confort Y cuando no hay zona de confort Hay un calendario Cuando hay un calendario Hay horario Cuando hay horario Hay meta Hay triunfo Estás grabando con Polimá Con unas cositas Quiero Nos mostramos ahí Un par de cosas Y creo que vamos a lograr algo ¿Cómo nos mostramos Un par de cosas? Pues ahí así No pero es que Me confirmas que uno Es uno hermano Está en todos lados One and only No creo que mi hijo sea rapero ¿No? Pero el weón se mete En las sesiones Y se mete Se mete Y el weón tira rimas ¿no? Sí Una vez cuando tenía como 4 años Me dijo Viendo Peppa Pig Comiendo Chocca Pig Me dijo el coleón Ese punto hay mejor que varios Que yo escucho Papá ayúdame esto Igual me gusta la canción tuya Que es Puentes altos Huachuraba San Joaquín Van de Chien Hay un mambo Que es como si vilar ¿o no? Sí Igual bacán Me hay que inspirar Saludos para J. Drogo Que lo produjo Saludos para el Dr. Paris Porque le voy a Podría hacerme un favor ¿No? ¿Quién es el Dr. Paris? El ministro de salud No, ese guacho culiano No, pero igual Calmate Calmate ¿Quién estáis fumando? Cigarro ¿Y para qué fumáis esa weá entonces? Tanto que criticáis Y aquí No, weón Te estáis matando Sí, weón Como en un pitito No, weón Porque ahí sí que me vais a escuchar hablar weá Ya Vos que estáis plan paso a paso Pero tienes que mover la cabeza Sí, es como los perritos en los autos Sí, dime ahora J7 Espérate Cuando termine el scratch Panic Street ¿Qué hacen? Uno Ahora J7 Tienes que decir la va Y las comunas en cuarentena son Renca Independencia La Florida El Salto San Ramón Quilicura Y San José de Maipú Todos en la calle Con esas manos en alto Maipú La Pintana Budagüe Con Chalice Cerro Navia Wechuraba San Miguel Los Prados con la PAC Los Pejos Peñalos Leen El bosque Vanes A cuidarse A cuidarse A cuidarse Vacúnense No salgan Tenés cualquier flow Weona Libertad Desgastar mi suela Lo que aquí he vivido queda Son sólo Files de moneda La suerte te pone a prueba Hermano ¿Sabéis por qué hicimos este tema? Pues qué Porque ¿Vas a ver un poquito más? Oye que mandón este Julián Pero es que me desconcentro Weón ¿Cómo chucha querís que haga la weá? Lo que pasa Es que ¿Qué te iba a decir? No sé Yo tampoco ¿Qué estás hablando? Estos hermanos Llegan un día Y me dicen que quieren hacer una colaboración con New Era ¿Sabes? Porque el lo loco me decía Se fue Oye esta va a ser difícil ¿Sabes cómo hicimos el coro? No Con el mapa de Santiago Y mucha gente después nos decía Oye pero Quinta Normal tiene cualquier escuela de Hijo ¿Y cómo no está Quinta Normal? Y le voy a decir Nosotros pero es que hermanos No nos rimaban Como que Estábamos Armando con lo que había Ahí en el momento Fue una idea El coro fue idea de Gordatoj De J DRO Y él dijo como My Poop San Bernardo Y de ahí yo seguí Con él A medias con la weá Pues la idea fue de él Y al principio cuando llegamos Como que le mostramos la canción Y fue tibio Como que los weánes No pasa nada Y al final la weá fue un hit Te fue bien weá Si nos fue bien con esa canción hermano Oye y ¿Cuál es tu frase favorita weá? Porque tú teniste Esta weá weá Ahora weón Estaba en tierra polémica weón Yo le mandé un escrito La pernoctación del imbolismo ¿Qué weá es la pernoctación del imbolismo weón? Me volví loco tratando de cifrar la weá Es que weón no entiendo una weá mea No sé, vos saliste ayer Oye Tú fuiste a esa fiesta a Sunshine Ya, sí, sí Fuiste a Sunshine Igual así de años Sí, ya cuando JC era joven No, igual fue aquí JC fue a Sunshine Sí Y al otro día 2005 Ya, ya Tranquilo weón Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Hasta la concha de tu madre Y me siento Oh hermano Y se me che por piñol King con clink Y la weá Son puras palabras ¿Cómo? Se me che Chim por piñol Cualquier weá Todo el imbolismo La pernoctación Son neologismo Nosotros en nuestro barrio Tenemos una weá que se llama neologismo Entonces nosotros siempre inventamos palabras Y el neologismo Y la pernoctación del imbolismo Oh hermano Si querís decir Me voy a la cabeza Se me pernoctó el imbolismo O cualquier weá así Es una estupidez hermano Pero muy buena Representa lo que con mis amigos hablamos así No nos entienden En cualquier parte Solo del lado sur de Santiago lo entienden ¿Y tú hace tiempo que no pernocté el imbolismo? Siempre pernocto el manso imbolismo Me chispoprino el hip hop Y después se me pernocta el hipotálamo Y quedo circunplineado hermano Yo no sé como lo hago Pero siempre pernocto el imbolismo Por ejemplo Si tú tuvieras el favor Yo te diría Pernóctame el imbolismo porfa Y tú entendís claramente Que me tenís que pernoctar el imbolismo Oye la música Te he tenido esa alusión Después de esta weá Que tú me hiciste hacer Voy a pernoctar el imbolismo mañana Ya estáis pernoctándolo Ya Te pernoctaste Te chimpopriniaste Y el chimpoprini Me encanta ¿Qué? Ya sigamos con la pauta Te voy a hacer un desafío ¿Qué estamos escuchando weón? ¡Gutan! ¡Krim! ¿Qué temita este? ¡Krim! Puta que tenía el dato weón ¿Por esos chistes te dice el Conan? Sí No le dice Jonas weón No le dice Conan El Conan Porque sabe todo Sabe todo ¿Desde cuándo conocí al chiste? ¿Al chiste? Ahora se las da de weén Y la weá Vino para acá weón Se tomó el agua de las flores weón Cuando estáis curados Comís como a las 5 de la mañana Esa misma weá Siento que estamos haciendo ahora Hermano Cache que Hubo un tiempo Yo trabajaba en el líder De Santa Malia Y un mega líder En la Florida Yo escribí mi primer disco Trabajando de vendedor Vendiéndole equipo y tele a la gente Entonces tú entraba ahí al líder Y la primera weá Que está electrodoméstico Entonces entraba y está Pum pum Da música Y ahí está el weón Vendiéndote la weá Pero escuchando rap La cosa es que cuando iba a mi supervisor Yo almorzaba Y me escapaba del trabajo Y me iba para la casa del chiste Vestido así ¿De líder? No, no, no Como los vendedores Con pantalón de gabardina, camisa ¿De líder? De líder, pero no de líder Claro, de líder, de líder Y me iba para la casa del chiste Hacer música Vestido así, formal Y la mamita que en paz descanse el chiste Siempre me esperaba Me recibía con un plato de comida Así Tú le decías pues para allá y todo You and me ¿Qué es esto? Born the Americans Pues yo me entiendo Algo You and me Yeah Con el chiste somos amigos Como en el 2007 hermano Ya Y siempre hemos sido muy hermanos loco Muy hermanos Me ha enseñado mucho eso loco en la vida Siempre me ha apoyado Y me ha cuidado Está en su mejor momento Ese Juan está en su mejor momento Está en su mejor momento En su mejor momento Bendecido con su hija Bendecido con su compañera Bendecido con su familia Bendecido con su trabajo Chiste MC es el rapero número uno de Chile hermano Él dice que yo soy de los mejores improvisando y todo Pero yo cuando estoy con él me desenvuelvo y todo El Juan te ama El Juan te ama Nos amamos los dos hermano Nos amamos los dos Somos hermanos Pero el Juan es rapero rapero Más que cualquiera El Juan dice que es rapero 24 El Juan es rapero El Juan es rapero 25 al 8 No hay duda No doubt El chiste MC es Despierta el Juan rapeando Lo vamos a llamar al toque Lo llamamos al toque al Juan Lo llamas tú o lo llamas yo Lo llamo yo Lo llamo yo Lo llamo yo a Juan Contéstame O está haciendo dormir a la Huawei A mí me contesta el tiro ¡Oh! No sé qué les dicen Oh hermano Aquí hay una cámara Hermano Pero de verdad Raperos de verdad Tiene una métrica Yo le estoy diciendo aquí a la gente Que va a ser mi hermano El máximo El número uno de este puto país Y no me creen No 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 Aquí está el JC No hermano Hermano Yo no Yo pa mi mamita Y la wea pa pa Estuvo bien o no? Este es el empresario El empresario número uno El empresario número uno El empresario número uno El empresario número uno Y chiste Mano se le echa de menos Dígame no Este huevante echando de menos Que tú te tomes un copetito No No Estuve mal ahí Adelante Sí, estuviste muy mal No No, si no está mal No está mal Oye me diste esa cuestión kombucha Muy buena hermano Hermano Yo te voy a decir la verdad Lo que dijo el JC Fue cuando tomó la kombucha Se fue a vomitar ahí atrás Porque es lo que le he hecho mierda Ah porque le echó ¿Quién hueá le echó? Le echó pisco Le echó pisco Busca pisco y se reza Si me dijo Si me dijo Si me dijo Que me hizo como no Oye viste Pero si lo conviaste con pisco Oye hermano Chitty me cae bien Mejor Estas fotos están vacilando No No, cómo se te ocurre Estamos tomando kombucha Vamos a sacar un pantallaxon Sonríe Mike Ahí está Ahí está Está tomando té No estoy Está ahí tomando té Si me queda el último sol Va por usted Va por usted Malditos alcohólicos Lo queremos mucho Y usted es muy grande Le mando un abrazo gigante Ya papi Lo amo Lo amo Lo amo Chao papi Hermano Vaya a comer Oye ¿Quieres comerte esta weá? Un poquito Oye Hay todas las canciones Para la weá ¿Quién es esta weá? Craig Mike Con los tres B.I.G. Vasta Rhymes El remix Craig Mike Ah el remix Más encima ¿Qué año? 97 o no ¿Quién produjo esa weá? Creo que también Easy Moby Oye es verdad que casi te morís con un tallarín weón ¿O es un weá? Hermano ¿Cómo salió esa weá? Aplausos a la producción Si hermano casi me muero con un tallarín cuando era chico Y casi me muero tomándome también un jarabe para la toque Así mega trap Es que el primer trap ya Ya Me tomé un jarabe para la toque El trap, trap original Cuando tenía como cuatro años Un jarabe entero Un jarabe entero Un jarabe entero Weón llegando a mi mamá así Como temblando No le dije mamá parecía que estaba temblando Y caché me tuve que ir a hacer una limpieza de estómago Pero la weá del fideo fue brígida weón Porque me estaba ahogando Y mi mamá me hizo la maniobra hambleach Que quedaba ¿Así? Si Y ahí como que corté la weá De hecho hace unos días le estaba diciendo a mi hijo Como que No se metiera tanto fideo en la boca Porque estoy medio traumado con esa weá Weón Oye estuvimos mal quizás con Me quiere matar este weón Han venido weones raros aquí a Pablo Chile casi se muere con un apio Con el hilo de un apio Saludos pa' Pablito Vos casi te vas a morir con un fideo Oye weón pero es que Viste ton con una vienesa Es que hemos estado Chucha Es que hemos estado Como dijo Como Biggie Hay que estar ready to die ¿Qué edad tenias con la weón de la weá al fideo? Fue antes de los 10 años hermano Estaba viendo los bloques de la florida todavía Pero después de esa weá Creo que la última vez que estuve casi a punto de morir Fue por andar rayando Así pegándome tag Porque yo empecé así grafiteando Y un weón me salí persiguiendo Como una escopeta a recortar hermano En auto ¿Por qué? Porque le rayé la casa weón Conchito weón Es que weón sabe que es lo loco Aquel otro día lo fuimos a buscar con el papá Y le fuimos a echarle espantada para ir a pegarle Y el weón tenía problemas psiquiátricos Y el weón me decía ¡Súbete al auto! ¡Súbete al auto! Y weón con una escopeta así ¡Súbete al auto con Chutumare! Y yo gritaba ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Yo era chico Yo pinto grafiti que tengo como 11 años 10 años Y el weón me estaba apuntando ¡Súbete al auto con Chutumare! Y yo Gritaba, gritaba Y salió gente como de las casas aledañas Con palos Deja al cabrón chico Y me prestaron ropa Y yo ahí esa feo weón Pero yo me pregunto Que hubiese sido de mí Si me subo al auto Porque después el otro día Fui a buscar a ese pavo culiao Y el weón sale su mamá Una señora como de 70 años Y dice No, si mi hijo tiene problemas psiquiátricos ¿Qué hizo? Che, señora Su hijo salió en un auto Con problemas psiquiátricos Con una escopeta recortada Amenazando de muerte a un adolescente ¿Sabes? Y el papá a mi amigo Le rayó la casa Le decía ¿Y qué pasa si le rayó la casa? Me va a decir algo Y weón Por andar rayando hermano Actuaste en una película Estoy con un actor de cine Pues weón No te puedo responder Mientras fuerte este tema Heltas Kiotta Oye weón ¿De quién este tema? ¿De quién este tema? Demasiado rap Eh ¿De quién este tema? Es de Heltas, ¿no? Sí, Heltas Kiotta ¿De quién es? Heltas Kiotta Yo te leí en 98 del disco Perdón Todos los Hip Hop Heads El gordo me dice Hermano, quiero mezclar actores Con gente que no es actor Quiero que actúe Yo estaba en un momento bien de mi carrera El weón le servía, supongo Y me metí a actuar con la gente Y no leí nunca el guión, pues weón Como que el loco me dijo Quiero que... Cada escena me pedía que lograra weón La weón se estrenó en el... ¿Qué te satisfecho con tu performance? Hay una pura toma que no me gusta, weón Ya Que es la primera que me tocó hacer Y fue como que me bajé del bus Me subieron a una van Me bajé, me vaquillaron, me vistieron Y fue como... Tenía que hacer una toma Que se está incendiando un campo Ya Y ustedes con el guatón salino ¿Vais viste esa película? No Y la escena era una fogata Que están haciendo como entre medio el campo Tenía que bailar como ranchera Con el guatón salino Y creo que se fue La repetimos tres veces Y como que creo que fue la única Que no me salió Bien Nunca voy a decir que soy actor ni nada Porque faltarle el respeto a la gente Que está en el rubro así real Pero la pasé bien, weón ¿Y te gusta cuando la ves en la película? Sí, me gusta Sí, me gusta Y la haría Y actuaría feliz en otra hueá Cualquier hueá que me requiera un desafío Y un aprendizaje nuevo Me gusta You don't know me You don't know me ¿Y este cuál es? Here is one MCs like MCs act MCs act Like They don't know They don't know They don't know To the hardcore hip hop Esta canción Ya La produce DJ Premier El ingeniero en sonido de DJ Premier Eddie Sancho Que este año estuvo nominado al Grammy Con un disco con Freddie Gibbs Me acaba de mezclar y masterizar mi single Que va a salir la próxima semana Que ahora estamos en el mes de julio Estamos en el primero de julio El mes de julio Estamos en junio todavía ¿no? No, pues julio Hoy día es primero de julio ¿Primero de julio? Sí, pues Juan Mañana te de cumpleaños ¿En serio? ¿El 2? El mismo día que mi papá ¿Te de cumpleaños? Ya salud El 2 de julio ¿Te gustó actuar o no? ¿Te gustó? ¿Te sentiste bien? Fue como un desafío brígido hermano Fue un desafío brígido Mientras más me desafíe yo como En distintas disciplinas es mejor para mí Te tengo un desafío ¿En serio? Sí, que yo soy de verdad Este se llama el desafío actoral la junta No, wey Yo soy el repartidor de pizza original Vamos a actuar Juan Este guión se llama Joven Promesa ¿Ya? Yo soy Daddy Yankee, wey Tú eres Javier Soto Javier Soto es un joven chileno Repartidor de delivery de pizza Que trabaja en Miami Y que esconde un gran talento ¿En Miami? En Miami Yo soy Daddy Yankee Es que esto la wey no anda al lote Adam Sandler Conchete, wey Ese sí es el real flow Tiene datos, wey Entonces ahí como se llamaba Daddy Yankee En el principio de su carrera No, wey Winchester Yankee Winchester Yankee Winchester Yankee DJ del mundo DJ H&M 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 El joven Javier Más que tú no Pero si vengo piola Vengo piola a Miami A entregarte la pizza Como de Garo Espérate ahora como director Un poquito más de energía perro Ponle un poquito más de Entra como Entra como un guan con ilusión Atenea Estabas bien Pero déjame porque yo estoy en un momento desolado Estoy mal No me están saliendo las weas Estoy como tú en 27 Estoy como no me están saliendo No siento el disco ¿Cómo estuve? Acá lo he comprado con FP Incluso el Copiwe Estuve mal ahí Estuve mal ahí Es que FP no consigue todo Chicamos el guión Si Si Te pago con FP Si Por supuesto Hermano te pago con FP Es rápido Directo Es bacán Es bacán ¿Cuál es tu nombre chamaquito? Mi nombre es Javier Javier señor Oye la wea está lenta Pero que vos estáis lento ¿Cuál es tu nombre chamaquito? Javier Me llamo Javier Javier Soto Javier No Tú dime Javier no Javier Javier cuánto hermano Javier Soto Javier Soto mi pana Javier Soto señor ¿Cómo? Javier Soto Ponele piel al audífono weón Perdón mi hermano En este momento La verdad es que No me siento bien Estoy muy deprimido Estoy con abajo No me salen las letras Yo le puedo escribir una si usted quiere Pero señor Usted Disculpe usted Me trae esos lentes Si hermano Soy el big boss Puede sacarse los lentes Para poder comprobarlo por favor Señor usted Daddy Yo soy el big boss Mi pana Pero tengo un problema Tengo un problema Tengo un problema mi hermano ¿Cuál es su problema? Tengo un problema Hoy el big boss No tiene inspiración Hoy el big boss Está con un problema Tú tienes algunos versos mi hermano Que me regales Claro hermano yo le puedo regalar un verso si usted quiere Pero La pagó con FP Si Ya la pagué con FP Si hermano Entonces usted quiere que yo le regale un verso Regálame un verso mi hermano Forza vital Vuelve a incorporar tu conocimiento Pensar no es ilegal Así que empieza a hacerlo Nos hace falta hip hop Hay mucho de relleno Existen leyes Pero en ella no creemos En secte de fe Mi demo Porque este es mi credo poder Sin dinero Suena el beat Y vuelo ¿Puedo mojarlo ahí? ¿Le sirve eso? Hermano tienes mucho talento mi hermano Me vas a firmar Mi hermano te quiero firmar mi hermano En serio Es que eres un talento innato Es que eres un talento innato A ver tírame otra hermano Escribo my brand por fasciculo Conservo mi ventaja Porque escribo sin tener con nadie vínculos Yo Solo el estricto pesar de mi mano Y el pasar del tiempo que en la piel te deja sin bolos Yo no me rindo Sigo aniquilando en el papel Sobre el sismo del bombo mismo Ven a ver yo Aquí se lucha hasta más no poder Por eso se joden los bastardos que no quieren ver caer Extraordinario mi hermano Te gusta Te quiero firmar al tiro mi hermano En serio Eres lo máximo Me vas a pagar con FBI Solo nos falta tu nombre artístico Mi nombre artístico es Jonas Sánchez ¿Cómo? Jonas Sánchez Jonas Sánchez mi hermano Le falta un poquito ¿Me falta? Si Te voy a bautizar para mi sello como El JS que le dicen Hermano ese es el mejor AK que me han puesto en la vida Si pues mi hermano por favor ¿Puedo sentarme ahora si? Y comerme la pizza contigo Si Ya se va comiendo Ya se la comienza ¿Puedo sentarme la pizza? ¿Está comiendo el JS que le dicen no? El JS que le dicen j s y j c Salud por eso J S y j c J S y j c Salud por eso Hermano le tengo un regalo ¿En serio? Este es mi primo Simón que fue como no sé, este loco fue como la imagen paterna que tuve yo cuando chico y de hecho cuando le mandé esta foto el loco me dijo que se puso a llorar y todo porque se acordó como de esa misma época en la cual el loco estaba conmigo. Habiendo tanta ausencia de imagen paterna, es como que es muy simple suplir ese espacio igual. Lo amo, este loco es, yo creo que es la persona que más quiere mi familia. Qué bueno que tenga una polera junta y que tenga significado. Esa foto significa mucho, me la pasó mi mamá y yo también tengo unas cositas aquí para ustedes. 27 para ti, 27 para la señorita Atenea por supuesto. Qué lindo, 27. Y aquí viene el merch original de Aire, esto te sirve para comprar pan, no son de chucha venden pan aquí cerca, pero… No, puta que soy satánico, mané. Es tan bacán. No, por ahí tenéis tremendas facturas, mira esa factura, mira esa serigrafía. Qué lindo, gracias. Yo me voy a poner esta entonces arriba, ya para no ser menos. Oye, espérate, espérate, yo quiero hacer una buena, antes que nos vayamos con los regalos. Yo me gané el pulsar y el pie se ganaba el copiguo de oro y yo quiero que nos recambiemos los… No somos de trofeos, pero queremos compartirlo y este copiguo de oro que tanto nos encanta, queremos que esté en las mejores manos. Y este pulsar del mejor artista urbano del año se lo vamos a pasar al hombre que tiene el aire. Cuidado que ese peso. Gracias por la invitación, gracias a todo el equipo. Te querés llevar al indio, ¿no? No. Oye, nunca me había ganado un copiguo de oro, estoy loco. Vale, pero aquí es copiguo de todo el pueblo. Mi querido Jonás, mira, Master G está con nosotros, tiene estos parlantes increíbles de todo tipo, porque Master G… ¿Dónde se llama Master G? Arroba Master G Chile, ¿ah? Sigue, arroba Master G Chile. ¿Lo vamos a usar? Es que quiero que me tire un adelanto. Estoy haciendo dos discos. ¿Por qué dos discos? Porque soy terrible choro, que toda la vida he querido hacer música más comercial y siempre mantenerlo de siempre. Estábamos pegando el sticker en Master G. Oh, me lo pinté. ¿Dónde está el Bluetooth de Master G aquí? Bueno, aquí tengo la hueá. ¿Cómo se llama? Ese. Aire. No, po. Vamos a ponerlo fuerte, sí. Este tema se llama The Knowledge, es el tema central del disco, el disco The Knowledge. Y este single sale la próxima semana, el 8 de julio, y este tema fue mezclado y masterizado por el mismísimo DJ, el ingeniero. Momento. Momento. Oh, me cae en tí, con el dedo. Ese es mi DJ, este. Mi hat por respaldo, tanto baño para afectarme algo más Vivo mi papi, no quito el perdón, su improviso Vienen para mí, yo lo decido, me corto en un ritmo Peñalolén, Pudahuel, San Bernardo con Chalí Este tema lo mezclaron en Estados Unidos, el ingeniero sonido del mismísimo DJ Premier Que es el dueño de este sonido neoyorquino de los 90 Y me di el lujo de trabajar con el loco, así que El mejor momento Master G, el adelanto de lo que viene Vienen dos álbumes con Jonás, viene el álbum de rap y el álbum de trap Que se llama Fuego, con José Space y este es The Knowledge Con Macro D, que es mi papá, el dueño de todo este sonido Ahí estamos, no queremos que se entusiasme tampoco Te viene bueno ese álbum, ¿no? Sí, estoy contento con eso Hermano, como sale, pero corte la... Con las ganas de caminar y una fuerte dosis de adrenalina Ahí está Jona Sánchez, J.C. O la podemos marcar con negro también Jona Sánchez, J.C. The Knowledge Lo más increíble, muchas gracias por la invitación, hermano La comida está rica ¿Desde cuándo que es? Varios años ya Jona Sánchez, lo mejor que hemos tenido en la junta Lo que viene es lo mejor, siempre y cuando vaya el compañero de disciplina y trabajo Gracias, hermano Gracias, Viní Oye, J.C., y ahora que yo soy el J.S., ¿qué le dicen? Quiero hacerte una pregunta seria, hermano Quisiera saber si te voy a postular a presidente No había querido contestar esto y a ti iba a ser La primera persona La primera persona por ser el J.S. que le dicen Por supuesto Del J.C. que le dicen al J.S. que le dicen Voy a contestar la verdad Lo que voy a hacer es Gracias, Viní